Hemos aceptado la ley de arrepentimiento de peruanos ligados al terrorismo. No le cerremos el paso a una oportunidad a los peruanos de uniforme que equivocadamente se tomaron la justicia por sus manos. Espero que pronto alcanzaremos la paz a través de la comprensión. No justificación para que podamos por fin terminar de despegar como país. Gracias. Gracias. Gracias.